Se la roba el Pato, ahora Carti, Carti con Duber, va la rana Huertas en la personal, Carrillo, Flores, se le iba a Flores, Guevara, la pelota para Gilden, gol, sí, 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 el Pato, marcando cuatro goles en este partido, ahora estamos, sí, gol dorado, los íntimos dos, el papá seis, Julián Fernández. Quiso pisar la pelota, porque acá la quiere pisar, se le va, la termina pellizcando, y luego Salas, póker, cuaderno, como lo quieran llamar, cuatro goles para uno de los mejores jugadores de este torneo. El goleador del torneo, Juli, con siete tantos. Como eso atrás, fue despacito, y ahora terminan. Y que con siete goles, se va de la cancha, en su lugar, acaba de... Claro.